Bueno, seguimos en vivo aquí en CEDORadio.com. That's right. En la número uno, CEDORadio, al Natural Radio, nos escuchan a través de todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y también a través de Snapchat. Como el Natural Radio, óyeme, un día de buleando el lunes. Vacilándonos toditos, desde la sábana hasta la cama. Bueno, imagínate, si no hay otra manera de pasarla feliz, porque si no, imagínate, con tanta cosa negativa que está pasando por allá afuera, me quedan esas. Pero no importa, aquí lo que hay es positivismo y pura alegría. Y para eso vamos a seguir con más alegría y con unos invitados especiales. Y para eso vamos a darle espacio a Tereques, la tiendita. Tereques, que tiene un invitado muy especial hoy. Mira, me acabaste de arrancar el micrófono ahí, pero no me rompa, tranquilo, chicos. Ya podemos ver que Manuel, para los que nos están viendo a través de Facebook Live, Manuel se acomodó el conflate de la mañana. Va a desromper el micrófono con toda fuerza ruda. Pero ahí está, pero nada. Mientras tanto. Exacto, mientras tanto, sabes que estás escuchándonos a través de www.ceduerradio.com. Óyeme, ahorita estuvieron escuchando ahí la sección de Algo para Mirar. También este Dani Morem, que no sabemos dónde está. ¿Alguien sabe dónde está Dani? Dani Morem se desapareció de momento. Oye, estas cosas pasan en vivo. Estamos completamente en vivo. Sabes que nos puedes seguir a través de todas las redes sociales, como al Natural Radio. Buleate a Manuel porque acá... Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, SoundCloud. Estamos en Snapchat y estamos en Facebook Live. Así que la gente de Facebook Live... Allá, ahí está, ahora estamos. Ahora sí, preséntalo. Un suavecito, Manuel. Imaginemos que no pasó. Bueno, Manuel, presenta, presenta, Manuel. Esta es la gracia en vivo. Así que directamente vamos a pasar con Tereque, la tiendita, que nos tienen dos colaboradores especiales. Así que vamos a saludarlos. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien contentos de estar aquí. ¿Tenemos por aquí? ¿A quién tenemos por aquí? Omar. ¿Omar? Y a Jaycee. ¿Omar y a Jaycee? Son dos iniciativas de Tereque, la tiendita. Hablemos primero con las damas. Cuéntanos. Claro que sí. ¿Cuál es la iniciativa que tú tienes? Bueno, mi línea se llama Love Puppet Bags. Es una línea de cartera. Son todas hechas a mano. Y nada, nos distinguimos yo creo que por los prints bien coloridos, muchas carabelas. Verdad, eso es lo que estamos viendo. Cosas interesantes. ¿Desde cuándo salió, cuándo surge esta idea de hacer este tipo de carteras alusivos, verdad, a calaveras? Tenemos flores, tenemos corazones. Cosas súper cool. ¿De dónde sale esta idea? Cuéntanos. Bueno, yo creo que lo de las calaveras y eso, pues son cosas que siempre nos han gustado. A nosotros nos gusta la música quizás un poco más alternativa, más rockera. Nice. Esa es buena, esa es buena. En el 2006, por ahí, Omar quería que yo le hiciera un bulto y yo, anda, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Omar dio la iniciativa para el reto. Ajá. Y pues yo me di a la tarea de ver cómo lo iba a hacer. En mi familia siempre, mi mamá cose, mis abuelas cose. Eso es algo que ya yo sabía más o menos. Pero pues me eduqué en cómo lo iba a hacer. Y a mí pues siempre me han encantado las carteras y las piezas de conversación. Yo quería algo siempre diferente, que nadie tuviera. Y me preguntaron, ay, esa cartera. Y dije, ah, pues lo voy a hacer ya. Brutal. Y podemos ver también que es el uso de las caravelas, pero es algo distinto. Podemos ver que es sumamente colorido y aplicas como que flores, colores brillantes. ¿En qué te inspiras mayormente? Además de que sabemos que te encanta la caravela. ¿En qué te inspira? O es, dependiendo de la necesidad que te traigan una idea, ¿cómo vas a hacer? Bueno, yo creo que veo que tela más me llama la atención, que se parezca quizás algo que me gustaría a mí, que fuera, que sea diferente. Bien. De ahí escojo y después veo que, ok, ¿qué voy a hacer? Entonces he tratado de tener distintos estilos. Hago totes, hago los que están aquí que son impermeables. Nice. Los hicimos como para cuando vas a la playa y te quieres cambiar el traje de baño y no llevarlo en una bolsa fea, pues, ah, eso es impermeable. Lo metes ahí, no se moja. Y, pues, te sirve para la playa y vas con estilo. Espectacular. Entonces, ¿no te enfocas solamente en chicas, entonces? No. También para chicos. Sí. Hago wallets, casi siempre es lo más por lo que me he distinguido con los muchachos. Nice. Porque no hay muchas cosas que se hagan a mano que sean para los muchachos. Ok. Y vi que era una necesidad. Dije, ah, pues, voy a hacer algo que sea para ellos eso. Y los fanny packs, también hago fanny packs para los muchachos y que se han vendido muy bien. Sí, están bien de moda, está bien chévere todo esto. Pero también tenemos a Omar aquí también que tiene una iniciativa, propia, ¿verdad? Cuéntanos un poco sobre lo que haces en el arte. Bueno, ahora mismo, pues, yo trabajo joyería en Polymer Clay. Y ahora mismo estamos colaborando con las carteras. Estamos haciendo unos accesorios como pines y unos beats para hacer un... Zipper full. Un zipper. Oye, ¿y desde cuándo empezaste tú con esta onda del arte? En 2007. 2007. ¿También empezaste con ella? Sí. ¿Pero siempre has sido artista o de momento fue que dijiste, no, espérate, por aquí yo me voy? Bueno, sí, pero no seguía esta línea como tal de artista, cómo explicarte, como artesanal. Era otro tripeo, tú sabes. Más musical y en ese momento no estaba... Ah, porque eres músico, le metes más a la música. Sí, 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 exacto. Tenemos aquí unos artistas completos, tenemos artistas completos aquí, pero su incursión con este tipo de arte es algo que lleva poco tiempo o esto es toda la vida, cuénteme. Esto es la historia, esto de que él llegue a hacer esta línea fue que yo me antojé. Tú lo metiste en este revólulo a él. Sí, yo lo metí en este revólulo porque yo me antojé de hacer botones para las carteras que fueran únicos también. Sí, yo quería hacer mis propios botones y descubrimos en una revista ese medio que es el Polymer Clay que se trabaja como una plasticina. Ok. Se hornea y queda duro como una cerámica. Y yo lo vi yo, mira. Eso lo estamos viendo, la gente que nos está viendo en Facebook Live, tus pantallas también son parte de eso. Mis pantallas son parte de eso también. El pin que tienes también en tu camisa, estaba loco por preguntar, está súper brutal y curioso. Sí, es un zombie. Es un zombie, es un zombie, Manuel. Es brutal. Es Halloween. Estamos al día. Entonces, ven acá. ¿Tú trabajas por temporada o algo así o tú eres mucho más libre? Cuénteme. Yo soy más libre, pero para otoño tiré esta línea que se llama Halloween, que es la colección nueva que es la que estoy vendiendo ahora. Y Halloween porque estuve por trabajo en California el mes de agosto. Y pues todas las telas que conseguí que fueran a mi gusto, pues las traje y las usé para hacer la línea de otoño. Nice, nice, nice. Me gusta mucho. Y Omar, lo de la música también lo podemos hablar después por ahí, que también nosotros tenemos espacio para la música. Óyeme, pero cuéntanos un poco sobre esto. ¿Cómo es que trabajas esa pieza? Ok, la pieza... Porque yo no se habla de hornear, pero ¿cómo es esto? ¿Tú lo moldeas como plasticina? Lo moldeas en la mano, cada pieza, uno por uno, sin molde. Por ejemplo, esta pieza, primero tuve que hacer los ojos y los dientes antes de empezar toda la pieza. Y entonces una vez la horneas... Y después irla ensamblando poco a poco, cada piecita, hasta terminar la pieza. ¿Y entonces la pintura viene al final? No, la plasticina viene ya en color. Ok. El material viene en color ya. Y puedes mezclarlo también para sacar colores nuevos, etcétera, etcétera. Es brutal, ¿sí a qué? Es un juego, literalmente, pero lo que me llama la atención es que ninguno es igual. No, porque no usas molde. Porque no usas molde. O sea, esto es tan especial y es como exclusivo para ti. Si te hacen una pieza, pues nadie va a tener una pieza exactamente igual, ¿cierto? Sí, exacto. Me gusta. Eso me gusta. Eso es bien único. Cuéntame, redes sociales, ¿dónde podemos conseguirlos a ustedes? Buscar más información, enterarnos un poquito más de lo que están haciendo, enterarnos si tienen algo nuevo, ¿dónde? Pues mira, enteré que en la tiendita tenemos de las dos cosas. Tenemos las carteras y tenemos algunas de las cosas del Polymer que hacemos en colaboración. Tenemos Instagram y Facebook. Instagram Love Puppet Bags. Y lo mismo para Facebook y The Clay Theory en Facebook e Instagram también. Y también enteré que en la tiendita.com pueden acceder a todas las redes sociales de Tereque en la tiendita y conocer todos los que pertenecen al colectivo Las Terequeras también y todo lo que hacen estas mujeres maravillosas ahí en Tereque en la tiendita. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Mientras tanto, sigue conectado con la número uno, sedberradio.com. Búscanos en nuestras redes sociales, ¿dónde? En Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en SoundCloud. Y por supuesto, síguenos en Snapchat como al Natural Radio. Sale el sol y te levantas buscando una nueva opción.